Sí, Nari, sí. Acá estoy, mi amor. Vos sabés, a vos te contaron, ¿no? Acá estoy, mi vida. A vos te contaron que yo soy no un fan. Tiene como un ADN de tiramisú. Me vuelvo loco. Intravenosa de tiramisú. Si se pudiese, yo me pongo intravenosa de tiramisú. Esto, mire, ya que vino con la intravenosa. A la cuchara. Ahí, como en casa. Qué lindo. Vamos a levantar ahí un pedacito para que... ¿Cómo andas, Nari? Muy bien, mi amor, muy bien. Nari, hoy se trajo, yo quiero contar algo. Se trajo unos sanguchitos de miga, a ver, for sport, más o menos. Se trajo alfajores, se trajo macarons. ¿Qué no te trajiste? Ay, todo para compartir con amigos, mi amor. Una cosa, pero impresionante. Esto lo vamos a levantar ahí. No sé si te vamos a invitar más seguido. Mirá. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Me encanta, me encanta. Ahí, ahí. Eso, como en casa. Como en casa, eh. A la cuchara, eh. Y eso es lo más rico que uno va cuchareando ahí, cuando está en casa. Todo lo que va cuchareando que queda ahí en el... ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, mi amor, sí. Ya que estoy. Y lo rico de esto es el almíbar también, que está bien húmedo. Esto ahí todo es como... Yo quiero decir algo. Voy a confesar algo. Dígalo, dígalo. Y con orgullo lo voy a confesar. Yo soy fanático del tiramisú. Sí. Y hago un tiramisú 9.5. Excelente. Este que acabo de probar es 9.8. Señoras y señores, al 10 no se llega. Al 10 no dejamos a Messi. No, no, no. Siempre, no. ¿Cómo puede ser? Es muy rico, eh. Es muy rico, muy fácil, eh. Está espectacular. Es muy suave. Muchas versiones. No, no, pero mirá lo que hiciste. Che, es buenísimo. Unas más modernas, pero es muy suave, eh. Es muy bueno. No me... No, no. Es muy bueno que acabo de probar. Es buenísimo. Y acá con los niños se... No. Es una crema, el mascarpone le da un tosidad, por eso el queso es fundamental en un tiramisú, ¿no? ¡Ah! Qué bueno que está. No, pero me gusta mucho la... Hay algo ahí en el café. Sí, ya lo voy a detectar. Tiene un licorcito, tiene... Ah, ya lo voy a detectar. Un encanto ahí el almíbar. Pero bueno, vamos a partir... ¿Cómo arranca? Vainillas. ¿Vainillas caseras? Clásico, el biscuit. Vainillas, que es un biscuit que se llama la culier, que es muy fácil de hacer en casa, eh. Es como... ¿A la culier? A la culier. A la culier. Sí, porque era la cuchara. Era un bizcocho a la cuchara antiguamente, o las vainillas. Dentro de pastelería es un batido liviano. Acá tengo solo claras, ¿sí? Bien. Lo que voy a hacer con las claras es empezar a montarlas. Cuando empiece a hacer como una espuma, arriba, como una espumita, le voy a empezar a incorporar el azúcar común en forma de lluvia. Las vainillas tienen claras, azúcar común, harina 4 ceros, un poquito de esencia vainicia, una buena esencia, y yemas. Bien. Hay dos técnicas. Monto bien estas claras merengadas con el azúcar, bien firmes, y después le voy a agregar las yemas, la esencia y último la harina. Sí. O, si tengo otra batidora o reservo lo que monto, puedo montar también las yemas, mitad con el azúcar con las claras, mitad con las yemas, y tengo dos batidos livianos, y unifico. A ver, yo... Si por esas cosas tenés dos, lo haces con dos. Sí, mi amor. Si no, yo voy con una sola, eh. Es práctica esta, eh. Yo voy con una sola. Esto es, montamos, empieza a hacer una espuma blanca la clara, ¿sí? Y vamos con el azúcar en forma de lluvia. También, si tengo un poco de tiempo, la velocidad conviene que sea una velocidad media, para que la burbuja que va incorporando la proteína de la clara sea una burbuja mediana y me dé más firmeza y no pierda tanto aire cuando incorporo lo seco. O sea, que acá no hay que apurarse. Acá no hay que apurarse. Yo reconozco que soy medio arrebatado, ¿viste? Quiero hacer todo al mango. No, no, pastelería tiene sus tiempos, mi vida, si no estamos perdidos. ¿Velocidad media? Velocidad media. Si le pongo a velocidad fuerte, la burbuja que incorporo va a ser muy grande, y cuando yo empiece a incorporar lo seco, pierdo mucho aire si muevo mucho y va a quedar una preparación más fluida. ¿Qué datazo que está tirando? ¿Qué datazo que está tirando? Con todo, con todo lo que es batido liviano. O sea, esta clara merengada. Velocidad media. Merengue, el cochuelo. Tampoco velocidad baja no. Velocidad baja no va a tardar mucho más. Claro. Incorporo una burbuja mucha más chica. Velocidad media, listo. Esto lo tengo que dejar ahí batiendo hasta que incorpore. Esto, que es una buena esencia de vainilla. Qué lindo. Que tiene como, echan la base a la chaucha, un chorrito de esencia. Yo se lo pongo a las yemas. Directo. Que es la materia grasa, donde va a absorber como mucho sabor ahí. ¿Cuántas claras teníamos? ¿Cinco? ¿Sales? Tenemos, está la receta en Cocineros Arge, pero creo que eran cinco claras, mi amor. Sí, tenés razón. Cinco claras. Pará, pará. Sí, está por ahí, mi amor. Mirá, ahí está. La receta. Si no, la tengo acá. No, no, no. Esto sí, voy a la migraña. Acá la tengo, el machete. Este es el machete mío. Ahí está, mi amor. Yo me estaba leyendo migraña, no tenía nada que ver. Ahí está el machete, mi amor. 150 gramos de claras. Que serían cinco claras. Cinco claritas. Sí. Y cinco yemas, 100 gramos de yemas, cinco yemas. Cinco yemas. Muy bien. Y 125 de azúcar. Y 125 de harina. Velocidad media. Sí. Y 125 de harina también. Así es. Espectacular. Y esto, yo soy más partidario de los batidos livianos. Uno educa, enseña todo, incorporar lo seco con batidor, no con movimiento envolvente y demás. ¿Por qué? Porque el batidor lo que va a hacer es que no pierda tanto aire y generalmente uno cuando hace movimiento envolvente en un bowl, así que es como ir hacia abajo, al centro, muchas veces lo seco queda abajo. Y uno termina batiendo de más o integrando de más y perdiendo aire de más. O sea que esto te ayuda. Rompe un poquito el grumo también. Rompe un poco el grumo y se integra mucho más rápido. Lo puede hacer con cualquiera de las dos técnicas. Pero para mí el batidor, después... O sea, tiró dos, dos que ya son batidos livianos, velocidad media, no velocidad alta. Y termino de incorporar no con espátula, sino con batidor. Movimientos envolvente también, pero con batidor. Sí, voy batiendo ahí totalmente. Pero si no, cuando uno ya hace más cantidad o más cantidad, incorpora, puede incorporar, si uno va mirando, velocidad mínima en la batidora. Muy bien. Pero bueno, esto tenemos para las vainillas. Como bien dijo usted en mi vida antes, esto lo dejamos ahí que vaya montando, mi amor. Claribel acá montando. Solito, tranquilo. Como bien dijo antes usted, la magia también está en el almíbar. ¡Ah! Entonces, este almíbar que tenemos acá... Hacés un almíbar. Que es para humedecer las vainillas. ¿Sí? Este almíbar es azúcar, agua, lo llevo a arbor, hago una pastita con un café. Acá lo tenemos, ¿eh? Puede ser un café instantáneo que haga una pastita, se lo incorporo hacia almíbar, que rompe el borro simplemente y lo apago. Se le incorpora el café y un chorrito de licor de café, un coñac, dependiendo de lo que uno quiera. Y dependiendo de la intensidad. Yo esos que están ahí, que son esos más modernos, y un almíbar más liviano. A mucha gente no le gusta muy intenso el café. O también otra de las técnicas para el tiramisú. Y no te queda dulzón, te queda equilibrado. Sí, queda equilibrado, ¿eh? Porque el queso también es una crema muy suave y que lo aporta también. Claro, le bajás un poco la cantidad de azúcar al queso. Le bajo un poquito la cantidad de azúcar al queso. Está bien. Pero muchas veces, este es el almíbar que es bastante oscurito de café, algo tradicional del tiramisú. Y para tener un panorama, porque yo lo veo el almíbar ahora sí, y tiene un poquito de densidad. No es que rompió el bor y punto. Le diste un ratito, ¿no? Esto rompe el bor, lo puedo dejar fluido, o si no que rompa el bor y le doy cinco minutitos que vaya evaporando un poco el agua y que tome un poco más de cuerpo. Esto lo guardo en la heladera y lo puedo usar. Tiene una vida útil larga. Lo puedo usar cada vez que hago tiramisú o si hago una clásica torta ópera divina. Ah, esa es difícil. Esa es de examen para recibirse. Esa es de examen final. Esa es de examen final. Con la regla había que medir la altura. Sí, muy bien. Está muy bien. Y acá tenemos ya las claras que ya están casi tomando. Entonces, almíbar es agua, azúcar, romper bor, cinco minutos, le incorporo la pastita esa que hice con café instantáneo y el licor. Y la pregunta que te da... Ah, está el licor acá. Sí, está todo. Esa era la pregunta. Está todo. No se lo pongo el licor cuando va de una porque se evapora el alcohol. Entonces, se lo pongo una vez que ya hice el almíbar. ¿Qué le ponen? ¿Un licor de café, un coñac? Un licor de café, sí. Sí, totalmente. Un marsala, como le ponen también a alguno. Un marsala. Así es. Sí, uno después ahí juega con lo que uno quiere. Sí, con los sabores que uno quiere. En la vida hay que jugar. El licor de café es tradicional. Y después lo que tenemos es, para las vainillas, es importante también, tenemos una plaquita. Sí. Con una manga, con una boquilla lisa. Atención con el armado de vainillas, ¿eh? Clase maestra. Manga con boquilla lisa. Si no tengo boquilla, corto la manga, no hay problema. Una boquilla que debe tener un centímetro de diámetro. Puede ser un centímetro, dos, ¿sí? Cualquiera de las boquillas va bien. Si no, corto la manga directamente. Esto puede ser papel siliconado o puede ser papel manteca, que no hay problema. ¿Sí? Le ponemos un poquito de manteca pincelada, si es papel manteca. Si es papel manteca, ¿le pones manteca pincelada por abajo y por arriba o solamente por arriba? Yo le pongo por abajo y por arriba para que se pegue. Que el papel no huele. Si tengo un convector o algo. Ah, picaro. El papel puede volar por el horno. Todos los secretos de la mano de Nari. El papel puede volar por el horno. Esto lo estoy montando. También, vainilla, azúcar impalpable, azúcar común. ¿Para qué? Para espolvorear arriba y que se le haga toda esa crostita divina que tiene la vainilla tradicional. Como una especie de perlado. Totalmente. Va primero azúcar impalpable para que humedezca y después los cristales del azúcar común para que se vean esos cristales. Se está mandando un dos en uno espectacular. Porque, a ver, esto podría ser solo la receta de vainillas y con eso ya es un golazo el día de hoy. Pero encima lo va a transformar en tiramisú. Ahí vamos. Todo esto a ovivo lo hiciste. A ovivo. Esto montó desde el vamos. Esto lo que les digo yo es que quede un merengue firme para incorporar. ¿Ven? Si yo lo muevo ahí. Muy bueno. Es un merengue que está firme. Y lo hizo a velocidad media. Esto para los ansiosos como yo. Acá tenía yemas con un poquito de esencia de vainilla. Bien. Adentro las yemas. Adentro las yemas. Con la esencia que caiga ahí. Esa esencia que tenía. Acá primero tengo que incorporar. Batidor o movimiento envolvente. Movimiento envolvente para mí la gente en la escuela y todo decíamos, pierde mucho aire. Yo soy más, en teoría, adivino movimiento envolvente pastelero entre nosotros. Batidor. Hágalo como la experiencia se lo dictamino. Y acá lo que hacemos es batidor y simplemente lo que hago con las yemas es rompo la estructura de yema. Listo, ya está. Ya no bato más. ¿Ya está? Fue nada. Tres vueltas, ¿no? En casa, en casa igual. Qué lindo que es aprender y aprender y aprender. Harina tamizada. Bien tamizada para incorporar. Eran 125 de harina, recuerden. 125 de azúcar y 125 de harina. Harina por acá. 4 ceros. Incorporo con el batidor. Si fuera movimiento envolvente, es del centro hacia afuera. Voy girando cada cuarto del centro hacia afuera con la espátula. Acá. Por los costados, directo. Por los costados. Golpeo un poquito ahí para que caiga lo que tiene adentro el batidor. Pero nada, es como integro un poquito de harina y voy con lo que queda. Mira, yo me voy a dar cuenta, si moví de más o me excedí en el movimiento porque empieza a perder mucho aire el merengue y me queda fluido, es una mezcla chirla. ¿Acá mismo te va a pasar eso? Sí, totalmente. Si yo muevo, 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 voy perdiendo aire y queda una mezcla muy floja. O sea que en el momento lo podés detectar si lo estás haciendo bien. Totalmente. No debería pasar eso. El batido liviano es un batido incorpora aire, lo que le va a dar el aire a las vainillas. No tengo, yo vi muchas recetas de vainilla en lugares donde uno va que le ponen polvo de hornear. Era como trampita, trampita. Sí, es una trampita divina. La vainilla no lleva polvo de hornear. No queremos trampita. Incorporo hasta abajo, pero miren la mezcla, ven. Firme. Firme. Sostenida. Ya está. ¿Dónde lo hicimos? Qué capo, ¿no? Qué capo, lo tenemos acá. Qué capo, ¿no? Lo que es vainillas, nada, es hacerlo, es fundamental que el merengue monte divino. Eso es el ABC de la vainilla. Espectacular. Atendé esta receta, vas a hacerle vainillas. Sí, totalmente. Primero a vos, a tus hijos, a tus hijas, a todos. Después manga con el pico, con esa boquilla. Todo esto en el momento, ¿no? No es que hago la mezcla y me voy a hacer una clase de pilares. No dejo la mezcla ni suena el teléfono, es esperar que estoy con la vainilla y alegría. ¿Hiciste pilates alguna vez? No. No, no. ¿Existe todavía? Sí, existe. Ah, existe. Existe, pero no, no. Existe. No hice, no. Bueno. Nada. Esto va ahí. Ahí, ahí. Corto ahí el poquito de aire que tiene. Gracias, mi amor. Y esto para la vainilla, dependiendo los picos y dependiendo el tamaño, es... Vamos ahí, vainilla. Corto y voy para allá, ¿eh? A veces tiene un poquito de aire. O sea, vos vas apretando al momento que vas moviendo. Así es, corto y voy para allá. ¿Quieres probar, mi vida o no? ¿Sabés que sí? ¿Quieres sacar el pastelero que tiene adentro? No, hace 140 años que no hago esto. Tenemos que ir a jugar a Pelota Paleta, que me dijo... Tenemos que ir a jugar. Ayer jugué, me clavaron un pelotazo en el ojo, casi me matan. No se ve, pero está. Eso es vainilla. Después es lo que decía antes. Lo que vamos a hacer es espolvorearla con azúcar impalpable y tirarle un poquito de azúcar común arriba. La vainilla va a ir a un horno 180 grados, ¿sí? Un horno relativamente fuerte. Y la cocción son unos, dependiendo el tamaño, 18 o 20 minutos. No más que eso. Para que no pierda la edad. Lo que está haciendo muy cerca. No, está muy bien, mi amor. Uno muchas veces, cuando hace las fuentes y demás, las vainillas las hace una al lado y otra para que en cocción se peguen y no tenga que estar poniendo uno a uno, mi amor. Bastante bien, ¿no? Sí, divino. La última vez que hice esto fue en la escuela, ¿eh? En la escuela ahí, probando. Muy bien. Sí, sí, sí. Vamos de ahí, cortamos. 25 años. Me pongo de atrás. Cortamos ahí. Esto lo que hago yo es tamiz para espolvorear. Tengo un tamiz por ahí, mi amor. Sí, hay un tamiz, hay un tamiz. Acá está, mi vida, acá está. Hay un tamiz, hay un tamiz. Tengo un poquito de azúcar impalpable, sí, primero, que ponemos en el tamiz. Azúcar impalpable y vamos arriba. Muchos también, si quieren una película de azúcar más notoria, dejan que absorba el azúcar impalpable, que se humedezca y le dan otra capita más de impalpable. Sí. Entonces le hace una película mucho más intensa. Si le pones azúcar común, te queda como más... El cristal, nada más. El cristalcito. Vieron que ahí están los cristales, tal cual. Igual vos le haces una mezcla. Yo hago primero azúcar impalpable y después como una lloviznita ahí mi vida de azúcar común. Para, capaz que se me está mezclando con otra receta porque, insisto, lo hice en la escuela y... Sí, totalmente. He hecho muchas cosas de pastelería, pero no esto, justamente. ¿A esto no se lo humedecía con algo en algún momento? Este no, a muchos lo cocinan con un poco de vapor al principio, pero no... ¿No le tirás un chuf chuf? No, eso puede ser para meterle una... Puede ser para que humedezca todo el azúcar. A mí me gusta... A ver, puedo estar inventando, ¿eh? No, no, está bien, ¿eh? A esta altura del partido. Pero a mí me gusta que se vea todos esos cristales del azúcar que se ven ahí. Que brille. Esto no tengo que bajar nada, puntas, nada. Estas están hechas iguales a esas. Esto va a horno 180 grados, 18, 20 minutos, temperatura ambiente. Las puedo tener cocidas, congeladas, sin problema. Como hablábamos recién, vos terminás de hacer la mezcla a la manga y a armar. Sí, directo. Es un batido liviano. Con lo cual, cuando vos empezaste a batir, ya estás precalentando el horno. El horno, media horita antes, lo precalienta a 180 grados. Bien, bien, bien. Yo lo pongo y lo prendí recién, empieza a perder aire y va a quedar una milanesa. No va a quedar una vainilla, adivina. Hablando de milanesa, no tiene nada que ver con nada. Muy bien. Pero acabo de ver a un amigazo que acaba de pasar a saludar y que es fanático. El señor Juanchi Carles es fanático de la vainilla. Venga, Juanchi. Venga, venga, venga. La fancha que está tirando. Por favor, qué alegría verlo por acá. Venga, mi amigo, querido. Genio. Muy bien. Hace mucho no lo veíamos, Juanchi. Muy bien. Y las vainillas se... Qué facha, ¿no? Sí, me amó. Qué facha. No se escapa, se escapa, se escapa. Es humilde, es humilde, es humilde. Muy bien, muy bien. Y las vainillas, bueno, si la ven de costado, tiene esa lomita tradicional. Y si uno la rompe, tiene que ser como bien aireada adentro. ¿Cómo te das cuenta que están listas en el horno? ¿Hay una manera? Sí. Cuando las toca arriba y es como una esponjita, como si las tocara ahora. Está un poquito más tibia, ¿no? Pero como que la preparación va y viene. Son buenísimas. Ya está. Son caseras, son fáciles de hacer. Las hicimos directo. Sabés que me gusta que son... Bien esponjosas. Esponjosas, pero a la vez turgentes. Quiero decir, a la vez tienen firmeza. No es que se te desarman y se te desgranan todas. Sí, sí, son fáciles de hacer. Son rápidas, sí. Y uno las puede tener congeladas y tiene que hacer producción y demás. Gran recetas de vainillas. Oh, Saboyardi era. Saboyardi era. Saboyardi le llamaban. ¿El biscuit? Sí. ¿El biscuit a la culier? ¿A la culier? La vainilla, mi amor. En Italia creo que le decís saboyar, ¿eh? Ahora le vamos a preguntar a Papín. Si comía vainilla, mi amor. Acá lo que tenemos es la crema de queso. Quiero anotar ya la receta. Crema de queso tenemos. Queso mascarpone. Sí. Crema de leche. Sí. Gelatina. La gelatina es importante. Importante con la gelatina. Es gelatina sin sabor, ¿sí? Gelatina sin sabor. Siempre le ponés gelatina o cuando tenés que armar. Medio que me tengo la lista de la compra, amor. Sí, amor, esa es la que pasé yo en mi vida. La mise en place. Lo que le pongo gelatina, si la hago generalmente en el molde, para desmoldar y que se sostenga un poquito. ¿Onda torta? Sí, pero es un porcentaje nada. El porcentaje es el 1% que es nada de gelatina. Bien. Solo para sostener. Y si lo hago en una fuente o en un vaso, en una copa, obviaría gelatina. Sí, 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 yo no soy de ponerle, pero está buena de nada. Pero si es torta o que tenga un poquito más de firmeza, que va a estar, no sé, unos 45 minutos en algún lado, en un buffet o en algo, le pondría un poquito de gelatina. Bien, bien. Y la gelatina es gelatina sin sabor, gelatina neutra, agua. La gelatina es gelatina sin sabor, 5 veces su peso en agua fría. Tengo 10 gramos, son 50 de agua fría. Y lo que hacemos es hidratarla, ¿sí? En forma de lluvia, se la vamos tirando al agua para que no se hagan grumos, nada. Y vamos ahí hidratándola. Y una vez que se hidrata, después la tenemos que activar con calor. Un baño María, un microondas. Ya tenés que cuidado, lo tira todo de golpe. Esto va ahí, se va humedeciendo con el mismo agua, ¿sí? Para evitar grumos de gelatina. Y ahí queda la gelatina que se hidrató. Solita. Solita. Agua fría. Agua fría. No la tocás. Nada más. Nada. Por eso hay que hacer como una llovizna la paciencia del amor pastelero ahí. Si la tiro de golpe o la mezclo con una cuchara, con algo, puedo generar grumos y demás. Y ese grumo después va a ir ahí y voy a comer un pedazo de gelatina de vida. No queremos eso. No queremos eso. Esta, la base de esta crema es lo que se llama, te digo, un aparato a bomba. Bien. ¿Qué se llama aparato a bomba? Yo le digo, es lo mismo que un merengue italiano. Pero con yemas. Con yemas. Patabón. Mismo almíbar que un merengue italiano, pero con yemas. Un merengue italiano son claras montadas con un almíbar a 118, 121 grados. ¿Cómo me doy cuenta? Si no estoy práctico, no tengo termómetro, no tengo bolita de vida. ¡Hágalo! 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 Acá lo que tenemos es papel aluminio y algo... Sí, con eso también. También con la parte de las cucharas soperas que algunas vienen así. Sí, sí, sí. Sirven para hacer... Uno lo pone en el almíbar a medida que se va haciendo, va tomando densidad, lo pasan por el almíbar, soplan y se hace como una burbuja. Cuando lo tengo ahí es para incorporarle a las yemas. La famosa burbuja encadenada. ¡Ah, ya vas a ver por qué! Muy bien. Entonces se hace esa burbuja encadenada que ahí está la temperatura para agregárselo a las yemas. Si tenés termómetro a 117, 118 lo tenés. Está muy bien. Y otro tema es, a diferencia de un merengue italiano que solo claras, con las yemas yo no tengo problema. Lo puedo poner a batir del vamos y la dejo batir. Va a incorporar más aire a medida que va tomando más tiempo. Ahí sí puedo darle velocidad alta. Yo siempre es medio, para la burbuja mediana, que no sea una burbuja muy grande. Listo, medio. Pero las claras sí tengo que estarle encima cuando hago un merengue porque te está mirando que no se me pasen y demás. Las yemas las pongo a batir y las dejo y voy haciendo una almíbar. No pasa nada. Entonces acá tengo ese aparato a bomba. ¿Ven la textura que tiene? Ya lo mezclaste, lo seguiste batiendo, bajó la temperatura, está ahí. Está acá. Este es aparato a bomba. Bien. ¿Qué hago con el aparato a bomba? Le voy a incorporar queso, la crema que está en medio punto, se la puedo incorporar al final. Yo lo uno todo de entrada para que no pierda tanto aire. ¿Usás todo junto? Todo junto. O sea, ¿eso qué es crema? Esto es crema, queso mascarpone y la gelatina que la vamos a activar ahora. De mascarpone tenés 400, de crema de leche 120, ¿a medio punto era o a tres cuartos? No, la tenemos medio punto. Medio punto. Crema de leche medio punto, mascarpone 400 y después tenemos gelatina. Esta es la que hicimos recién. ¿Ve que ya está? Ya está. Ya está. Agua fría, tomó. Nada, es como un gel. Si yo trabajo mucha gelatina, es lo que se llama masa de gelatina, que hidrato, no sé, un kilo de gelatina en cinco litros de agua, que es un bloque, lo puedo tener en una heladera, ¿no? Y voy cortando y pesando. Sacá, pesá, corta. Es lo que en muchas recetas uno lee como masa de gelatina. Porque ahí uno lo lee y dice, ¿qué será masa de gelatina? Es la gelatina ya hidratada. Bien, 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 bien. Acá tenemos la niña que está activando en un baño María, ¿sí? Un baño de María ahí. Y acá el movimiento envolvente que hablábamos antes, que yo utilicé batidor, es del centro hacia afuera y voy trabajando con movimiento envolvente, ¿sí? ¿El queso lo sacaste antes de la heladera? Todo temperatura ambiente. Ah. Porque tiene gelatina. Si yo en este momento traigo la crema y el queso de la heladera, que está frío, le incorporo la gelatina y me toma acá la crema de queso. Entonces voy a tener que ir a un baño de María, voy a perder aire porque lo voy a seguir hablando. Va a ser un lío, va a ser un lío. Y la verdad que debo reconocer que amo tiramisu. Muy bien. Y acá voy muy bien. Mucha gente. Es una receta muy exitosa, ¿eh? Sí, totalmente. Es un postre bastante clásico que está en muchos lados. Que mucha gente cree que es un postre que tiene 500 años. No, 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 no. No, no. Debe tener 70 y pocos. Totalmente. De 1950 y pico. Y esto de vuelta. Ahí tenemos. La crema limpio acá. Voy con batidor así. Integro bien, bien. Usé el movimiento envolvente. Gracias, mi vida. Y acá tengo gelatina que se activó. Ya cuando empiece a humear, a los 60 grados ya está. Gelatina es muy poquita cantidad. Si bien es muy poquita, es solo para que sostenga un poco este tiramisú. Lo podría tener congelado ya frisado, armado también, ¿sí? Y acá incorporo solamente ahí con unos movimientos la gelatina y ya está. Ya tengo la crema esta de queso para... Ahí la tengo. Divina. Y ahora vamos a empezar a ensamblar el tiramisú. Ensamble, Gustavo. Es Gustavo Nari para toda la Argentina. Haciendo un tiramisú no olvidable, te digo. Muy rápido. Hicimos las vainillas. De lo más rico que he comido en mi vida. Hicimos la... Pato pregunta si se puede congelar. Él le gusta congelar. Sí, mi amor. Sí, sí, sí. Si tenemos lugar en el freezer, congelamos. El tiramisú se puede congelar, no hay ningún problema. Se puede congelar entero, tipo torte y demás. Patito, ¿qué de congelar? ¿Vos estás seguro que va a llegar al congelamiento esto? Llega a congelarse. ¿Estás seguro? Muy bien. Y acá es, ¿sí? Tenemos la crema de queso. Se puede congelar, Pato. Se puede congelar. Esto es vainillas, ¿sí? Vainillas. ¿Está frío ya este almíbar? Está frío. Temperatura ambiente, pues lo tenemos ahí. Humedecemos, ¿sí? La vainilla, humedecemos. Ahí la vamos poniendo en diagonal. O si la queremos cortar para que nos quede justo el rectángulo ese, podemos hacerlo. Y esto ahí, vamos ahí. Esto lo ponemos ahí. Puede ser también la vainilla. Si yo reemplazo un 10% aproximadamente de cacao, puedo hacer una vainilla de cacao, de chocolate. ¿Sí? Es como opción B. ¿Lo has probado con el tiramisú? Sí, queda muy rico. ¿Te gusta, Che? El café con el cacao y demás va muy bien. Sí, sí, sí. Acá lo que voy a hacer es... De hecho va a tener cacao amargo al final. Y lo que puedo hacer también es, en cada, entre tanda y tanda de la crema de queso, es polvorera con cacao. Esa es otra que se hace también. Yo alguna vez es polvorera con chocolate. Con chocolate, sí. Debo decirlo. Y después lo que es humedad, es como a gusto. Yo le voy poniendo ahí en las uniones, ahí la mitad de vainilla. Le ponés. Y le ponemos. Si quiere humedecerlo mucho más, nada, le tiro acá el míbar y que se humedezca bien, bien. Y acá lo que hago es... ¿Esto está saliendo tiempo real? Tiempo real, mi amor. Tiempo real esto, esto es... Está caliente, mi amor, ¿eh? Pero esto es tiempo real que hicimos las vainillitas recién. Pará, quiero ver algo, mirá. Sí, decirlo, mi amor. ¿Ves esto? Ah, eso que le decía que sube y baja, ¿ves? Es como una esponjita. ¿Esto es lo que hicimos nosotros recién? Yo no mismo, recién, ¿eh? O vivo, ¿eh? Creo que es... En casa la hacemos así. Y esto nada, es para que lo vea. Hay emoción, ¿eh? Despega ahí. No, esta es la que hicimos recién, recién, ¿eh? ¿Esto es esta? Ahí. Eso es para un chocolate caliente, mojarlo. Es divina. Recién hecha, ¿eh? ¿Te pasaste? No, no, no tanto, mi vida. Y ahí va. Hay un diseño igual, ¿eh? Sí, sí, lo sé, lo sé. Muy bien. Y acá es crema de queso a cubrir, ¿sí? Un poquito ahí. Crema de queso. Vamos ahí, cortamos ahí por ahí. Sí, viste que yo te había dicho a ustedes que están en sus casas tan amablemente, nos acompañan siempre. Yo les había dicho que, pará que tengo acá la lista de las compras, ¿dónde está acá? Que de queso mascarpone eran 400. Era al revés. No, 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 está bien. El único tema es, si no tenés, no conseguís queso mascarpone, que en algún lugar capaz que no lo conseguís, ahí es lo que está bueno para reemplazar, que es mitad un queso blanco firme, mitad un queso blanco, o sea, 200 de un queso blanco firme, 200 de un queso blanco más fluido. Eso es una mezcla que no te digo que es lo mismo que el tiramisú, que el mascarpone, pero va a responder bien. Sí, sí, podemos hacerlo, con un queso crema podemos hacerlo tranquilamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente, no es que sí o sí. No te quedes afuera, igual cada vez se consiguen más y hay muy buenos mascarpones, pero... Sí, en los supermercados, pero no es que por ahí uno dice, bueno, no me da el costo. Nosotros llegamos a todos los rincones de la Argentina, capaz que en algún lugar nos está llegando en este momento el mascarpone, no pasa nada. Cualquier queso crema y lo hacemos, mi amor, es como... Lo hacemos, lo hacemos. Acá hicimos, elevamos las vainillas que recién salieron, es muy rápido hacerlo, es como teniendo todos los ingredientes, es muy rápido. Y ahí le pusimos otra capa a estas vainillas, cerramos con otra más de queso, sí, por ahí, cerramos ahí, esto va a ir a frío, llega frío ahí, vamos por ahí, cerramos todas las vainillas, que las cubrimos, esto va a frío, un poquito de frío de heladera, unos media hora, y ahora vamos a cortar si quiere una de las nuevas, mi amor, para que vea lo que tiene ahí es la base. Esto va a frío, después media horita de frío, espolvoreamos con... Cacao marco, ¿no? Podemos cortar la del rulero de chocolate, mi vida, si quiere. Lo que usted diga. Para que vea, eso tiene una base. Pesa, ¿eh? Vamos por acá. ¿Es que es de hierro el plato este o qué le pusiste? No, no, está bien, ¿eh? Esto tiene una base con un poquito de rulos ahí de chocolate divinos. Este quedó muy lindo, ¿eh? Eso lo puede probar, es un chocolatito ahí también. Ah, pero lo voy a poner. Porque... Esto tiene solo la base de la vainilla, y este es el que tiene, el que le dije que el almíbar es más rubio. No, esto es especial, esto es especial. Que no tiene tanto, ¿sí? Ahí vamos los mismos ahí. No. Tiene esa base ahí, ¿ves? Mirá lo que es eso, mirá lo que es eso. Pero el almíbar es más rubio, ¿sí? Es más rubio en el almíbar, ¿eh? No, no, totalmente, mi amor. Esto va a ir, mi vida, mirá. Porque nos gusta el café rubio también a nosotros, porque nos la bancamos. Tiene la base de vainilla un poco más gruesa, ¿sí? Y la crema de queso arriba. Pero bueno. ¿Qué quiere que te diga? Se deja llevar, mi amor. ¿Qué quiere que te diga? No es mi vida. Señoras, señores, clase magistral de tiramisú de la mano del señor Gustavo Onari, que vos querés encontrarlo. Nosotros lo tenemos acá, pero él te va a decir dónde lo podés encontrar. Arroba Gustavo Onari, estamos ahí. Y si no, estamos ahí en la confitería, mi amor. Exactamente, tu pasterelo ideal. Muy bien, un placer. Gracias, papito. Muchas gracias. Me iba a llevar el mate, pero siento que no, porque hoy hay un tema con Sibori. Bien, muy bien. Hay un tema con Sibori. Permiso.